Tenemos varios homenajes y este que vamos a vivir ahora es un homenaje también muy especial. Llegamos al momento de esta noche, vamos a recordar al ídolo argentino más importante de todos los tiempos. Nos llenó de felicidad adentro y afuera de la cancha, nos hizo reír, gritar y hasta llorar. La tele lo mostró en todas sus facetas, en entrevistas icónicas, compartiendo momentos con las figuras más importantes de nuestro espectáculo. Y hasta tuvo su propio programa de televisión. Ante cualquier homenaje pueda parecer insuficiente para una personalidad tan amada. Hoy queremos recordarlo con toda nuestra admiración. Para vos, Diego. Si tuviera que decir unas palabras en el cementerio a Maradona, ¿qué le dirías? Gracias por haber jugado al fútbol. El deporte que me dio más alegría, más libertad. Es como tocar el cielo con las manos. Saca la prota con chufo, que chufo para Enrique. Enrique enganche, le va a tocar para Diego. Ahí la tigre de Maradona, lo marcan dos. Pisa la prota Maradona. Arranca por la brecha el genio del fútbol mundial. Y Vicente enganche, le va a tocar para Borruchaga, siempre Maradona. Genio, 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 patata, patata, patata. En las buenas y en las malas, a mi lado siempre tú. No es tan fácil convivir conmigo, sin embargo, siempre al lado mío. Tienele en todos los tiempos, y nuestro es argentino. Y el gran amor, siempre conmigo. Más, me das cada día más, aleluya por el modo que quieres llamar. Más, tú eres para mí la cumbre del amor. La tierra, el fuego, el sol, la luz, viene el trígalo. Por esa forma tierra que quieres llamar. Más, tú fué el punto en el río, no hace falta más. Te quiero al lado mío, cada día más. Yo soy una insaciable, quiero siempre más. En las buenas y en las malas, a mi lado siempre tú. Al dolor le das la espalda, y a mi cuerpo tu calor. Qué manera tienes de creerme, de abrazarme y de protegerme. Mi gran amor, mi gran amor, siempre conmigo. A ver. Más, me das cada día más, aleluya por el modo que quieres. Más, tú eres para mí la cumbre del amor. La tierra, el fuego, el sol, la luz, viene el trígalo. Por esa forma tierra que quieres llamar. Más, tu cuerpo con el mío, no hace falta más. Te quiero al lado mío, cada día más. Yo soy una insaciable, quiero siempre más. Más, te quiero al lado mío, cada día más. Más, te quiero al lado mío, cada día más. Más, te quiero al lado mío, cada día más. Aleluya por el todo que quieres llamar. Más, te quiero al lado mío, cada día más. Más, te quiero al lado mío, cada día más. Más, te quiero al lado mío, cada día más. Un saludo. Un saludo. Más, te quiero al lado mío, cada día más. Más, te quiero al lado mío. ¡Gracias!